Esta semana la mirada de la gente estuvo puesta en este encuentro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos que se realizó en nuestro país, específicamente en Puerto Madero. ¿Por qué todas las miradas estaban puestas allí? Porque participaron los dos principales ministros del equipo económico nacional. Estamos hablando de Martín Guzmán y Matías Culfas. Más allá de las explicaciones o las declaraciones que pudieron realizar en este encuentro, la realidad es que los precios siguen aumentando en nuestro país, la inflación cada vez es más alta, la economía preocupa. Realmente ir al supermercado ya se ha transformado en una pesadilla y lo más importante es que las personas no tienen la garantía de tener un alimento sobre su mesa. De todo esto vamos a estar hablando hoy con un especialista de nuestra casa que siempre lo convocamos para hablar de estas cuestiones, de estos panoramas que realmente nos preocupan pero que también nos deben ocupar. Estoy hablando de Gustavo Buso que ya está aquí conmigo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación como siempre. Gracias a vos por siempre estar presentes y venir aquí a nuestro estudio a darnos explicaciones que no sé si las hay, pero bueno, teniendo en cuenta la realidad económica que estamos atravesando, ¿cuál es el principal punto de preocupación? ¿Dónde tiene que estar el foco teniendo en cuenta lo que explicaba en la presentación? Bueno, la verdad que siempre uno ve en la coyuntura la diapositiva. Cuando uno mira la película, un poquito más con tiempo, digamos, el problema de fondo, acá el capitalismo periférico que tenemos, que tiene desequilibrios externos y genera muchos desequilibrios y no genera la cantidad de puestos suficientes de lo que estamos viendo en la última década. Un país más o menos estancado, en donde luego de la gran crisis que generó el modelo de valorización financiera, fundamentalmente en el periodo de 2018-2019, la pandemia, que hay una caída vertical de la economía, el año pasado, y acá estamos llegando a la coyuntura, el año pasado tuvimos un fuerte crecimiento de 10,3%. El tema que ese crecimiento, que también hubo crecimiento en la productividad, no se traduzco en mejores salarios, o como se dice en la calle, no llegó al bolsillo de la gente. Y en ese contexto, que ya teníamos una alta inflación, se aceleró aún más por la guerra y porque aumentaron los precios del alimento, la energía, y todo el mundo está en un proceso inflacionario, que incluso Estados Unidos ya está superando el 8%, para ellos mucha inflación, nosotros ya estamos llegando al 60%, más o menos, incluso puede llegar a superar, dicen algunos. Gustavo, esto es cierto, perdón que te corte, pero estamos en esa disputa de si es un mito o una realidad de que la guerra entre Ucrania y Rusia y la política internacional tenga que ver con la realidad de nuestro país, que parece que estamos tan lejanos geográficamente, pero estamos en un mundo globalizado. No, obviamente que influye mucho, obviamente con la guerra de Ucrania no explicamos solamente la inflación, porque digamos el 60%, posiblemente tengamos un 50% que es propio. Y ahí hay un problema político, porque es distributivo. La inflación, como aumento generalizado y sostenido de los precios, implica que se van modificando los precios relativos, a favor de los que pueden imponer aumento de precios. Y eso, bueno, digamos, es parte de lo que conocemos y se dice comúnmente en la grieta, es la lucha de clases entre distintas fracciones de capital que luchan por imponer precios, pero también entre capital y trabajo. El tema, y por eso la sensación de malestar, es que si bien el daño de 2001 a Argentina, el fue, por suerte, mejor, que el promedio latinoamericano en crecimiento, generación de empleo, no en inflación, ¿cierto? Pero si en esas dos variables no se traduje en una mejora en la calidad de vida de la gente por el proceso inflacionario, y fundamentalmente porque en este primer trimestre la inflación fue muy alta y lo poco que se había ganado en salarios y que los salarios del sector privado, del sector privado formal y del sector público le habían empatado o ganado un poquito la inflación, excepto el sector informal, sí que quedó un 10% abajo. Pero en este primer trimestre nuevamente los salarios le volvieron a ganar la inflación, entonces tenemos la Interna al interior del bloque oficialista, por la velocidad en la mejora del cambio distributivo, entre, podríamos decir, el presidente y lo que sería dentro del mismo oficialismo la oposición, donde está básicamente la vicepresidenta, que le exige mayor distribución y mayor audacia. Y por otro lado la oposición, que en el fondo no está proponiendo nada nuevo y está pensando en profundizar el modelo 2010, por lo que dicen sus mismos protagonistas, y lo que hizo un Melconian, que sería quizás su principal referente económico, a hacer lo mismo más rápido, más profundo y más veloz de lo que se hizo en 2016-2019. En ese sentido la sensación de angustia, en donde se ve mucha incertidumbre futuro, una vulnerabilidad que sigue creciendo, porque tenemos vulnerabilidad externa por la escasez de dólares y vulnerabilidad interna por el deterioro en las condiciones de vida, que venimos viendo desde hace por lo menos un quinquenio, y no se ve mucha posibilidad de salir. De ahí la angustia que tenemos ahora, las distintas posturas, que hoy se expresa básicamente en propuestas que son distributivas. Siempre distributivas, el Estado puede hacer, como se dice, de Robin Hood o de Hood Robin, y para mejorar, crecer y sostener el crecimiento del año pasado, y mejorar la inclusión social a partir del trabajo formal y de calidad, obviamente hacen falta medidas que van a ser distributivas, y el punto es quién financia esa agenda de crecimiento e inclusión. Y ahí está el problema. Porque tocarle el interés a los grandes, más cuando tiene un bloque político en la Cámara de Diputados y Senadores muy fuerte, que defiende sus intereses, es difícil avanzar por ahí. Y esa es la inclusión en la que estamos. Claro. Y en esta lucha de intereses, en esta grieta que, como vos lo decías, ya lo estamos viendo hasta incluso dentro del mismo oficialismo, ya no es una cuestión de oposición y oficialismo. ¿Puede estar la posibilidad de un cambio de ministro, algunas decisiones políticas con respecto al gabinete económico, y esto a su vez puede traer aparejado la desconfianza de la ciudadanía? Va a depender de la dinámica de la interna, según la expresidenta, hoy vicepresidenta, dice, no es una pelea, es un debate. ¿Cómo se sintetiza y se resuelve ese debate? Que si vos te fijas ya hay un par de medidas que están acercando los dos polos dentro del oficialismo. ¿Cómo es, por ejemplo, la idea de adelantar las paritarias, los aumentos salariales para mejorar la distribución, cobrarle, por decir así, un impuesto especial a los que han fugado, cobrarle también o que pongan más los que han tenido una renta o una ganancia inesperada por el aumento de los precios, fundamentalmente el sector alimenticio más concentrado, son medidas que tienden a unir. Habrá que ver cómo se reacciona y la voluntad política de cara a las elecciones del año que viene, que se supone que va a haber un apaso dentro del oficialismo. Y en el tema de la oposición, que también hay una heterogeneidad de posiciones, no todo lo mismo, lo mismo que al interior del bloque oficialista, va a implicar repensar una agenda que tenga que ver en cómo bajar efectivamente y realmente la inflación para mejorar la distribución e incorporar otros aspectos que ni el bloque oficialista ni el principal bloque opositor están incorporando, que es el tema ambiental. El tema de los conflictos crecientes a nivel ambiental por la soberanía alimentaria, energética, etc., que estamos viendo no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Tenemos una agenda compleja, esperemos tener una dirigencia que pueda tener la madurez suficiente para plantear una nueva agenda porque volver a la normalidad anterior es parte del problema, no es parte de la solución. Entonces tenemos que repensar, pero con anteojos nuevos, y articular distintos intereses para darle volumen político y que se puedan generar un sendero de políticas que los resista a los fiscales, por decir así, como puede ser el ingreso básico universal, los aumentos de salario y jubilaciones, pero también con el aumento de la recaudación, pero para eso tiene que haber un proceso de crecimiento, un proceso de crecimiento que derrame, por decir así abajo, y ahí es central, el mercado solo no lo hace, es central la participación del Estado en la redistribución secundaria, por decir así, la distribución primaria le hace el mercado, y que el Estado en esa redistribución secundaria haga de Robin Hood, por decir así, que le saque más a los que más tiene para darle a los que menos tiene, y no de Hood Robin, esto es como ha sido siempre, el neoliberalismo que saca más de abajo, si va de abajo hacia arriba, los excelentes. Gustavo, más allá de las medidas que mencionaste y de estos esfuerzos que están haciendo desde el gobierno para tratar de equilibrar las cuentas y poder tener un salvavidas a la economía que actualmente tenemos, ¿cómo hace la gente para sobrevivir en estos días? No sé si es una respuesta que me puedes dar, porque creo que ninguno la tenemos, pero ¿cómo hacemos? ¿Tenemos salida para ir llevando este día a día? Bueno, yo creo que sí, obviamente siempre la salida es colectiva y la salida es política, con la idea de que todos estén adentro e igualar, como dice Naciones Unidas, que nadie quede atrás, como dice Naciones Unidas, y igualar de abajo hacia arriba. Eso implica reencantar las soluciones políticas, no van a venir los marcianos a solucionarnos el tema, ni va a venir un gerente, tienen que ser los propios argentinos, y en ese sentido, la sociedad civil debemos exigir a nuestros gobernantes, oficialismo y oposición en los distintos niveles territoriales, digamos, redefinir la agenda, y redefinir cómo se va a financiar esa agenda, esto es lo que comúnmente se llama un pacto social, que tiene que ser un pacto social, no solamente entre capital y trabajo, mediado por el Estado, sino un pacto también territorial, que tiene que ver con la cuestión fiscal, la coparticipación, la integración y cohesión, no solamente social, sino también territorial, y por último, un tercer pacto, que tiene que ser entre los distintos eslabones productivos, nivelar la cancha, porque ahí tenemos muchos sectores que están concentrados, y hoy día, el principal problema, que es el recurso estratégico escaso, que es el dólar, te lo manejan, seis o siete grandes corporaciones, que exportan, en su gran mayoría internacionales, chinos, de Estados Unidos, o europeos, y ahí tenemos que repensar, entonces, desde otro concepto, que incorpore la soberanía alimenticia, energética, la inclusión y la equidad social, con la profundización de la democracia, y obviamente, ir saliendo de los modelos extractivistas, que tanto daño hacen al medio ambiente, tenemos que repensar la transición, entonces, no perder de vista, una agenda de largo plazo, y acá estaría la madurez de la sociedad civil, exigiéndole a sus dirigentes, pero también, una agenda de corto y mediano plazo, que vayamos pensando la transición, y los acuerdos políticos necesarios, para ser viable, y salir de este estancamiento, que ya dura una década, y este empeoramiento, la distribución, que lleva por lo menos, desde el año 2015, hasta ahora, por lo tanto, tenemos que repensar, las recetas viejas no nos sirven, así que tenemos que repensar, pero dándole un volumen, digo, político, en el sentido de articulación, de distintos intereses, entendiendo que es heterogéneo, que son conflictivas, estas agendas, para poder elaborarlas, pero necesitamos un destino común, y creo que eso es, no solamente desde la academia, en particular, podemos aportar algo, pero fundamentalmente, desde la sociedad civil, organizaciones sociales, sindicales, empresariales, territoriales, que velen por una nueva agenda, porque las agendas anteriores, no han dado resultado, y estamos en una nueva situación, y necesitamos lentes nuevos, y acciones nuevas, para afrontar esos desafíos, y eso sí, nos podría llegar a generar, algún tipo de optimismo, porque no hacer nada, y seguir como estamos, obviamente, es el peor de los mundos, bueno, Gustavo, muchas gracias por venir, obviamente, esto da para hablar, más de horas, no una hora, más de horas, pero bueno, te vamos a seguir invitando, a nuestro programa, para que nos ayudes, a analizar, estos escenarios posibles, de nuestra economía, gracias, gracias a ustedes, de esta manera, con la compañía, de Gustavo Buso, ofrecíamos, un pequeño análisis, de la situación actual, de la economía, de nuestro país, los escenarios posibles, de algunas decisiones, políticas, que se pueden llegar a tomar, para afrontar, estas problemáticas, este fue el espacio, de economía, de política, de Unirío TV, seguimos con más información, de unirío TV.